El número de víctimas causadas por Florence en la costa suroeste de Estados Unidos sigue en aumento y ya son 15, aunque las autoridades temen que la cifra crezca debido a la insistente lluvia que está cerca de desbordar varios ríos en la región. Las protestas contra el presidente Daniel Ortega continuaron ayer en Nicaragua pese a amenazas y ataques contra los manifestantes que según denunciaron los propios afectados en Managua. El sacerdote Cristian Pret, acusado de abusos sexuales en el caso de los maristas y quien ya había cumplido una sentencia canónica por abusos a menores, fue expulsado de la iglesia chilena, anunció el alzobispado de Santiago de Chile. Un contenedor con hasta un centenar de cadáveres fue abandonado en dos ocasiones. En los municipios en el oeste de México y ahora es resguardado por la Fiscalía General de Jalisco, confirmaron fuentes de la dependencia. Finalizamos con cientos de haitianos volvieron a manifestarse este domingo por las calles de Puerto Príncipe para exigir las explicaciones sobre el manejo supuestamente fraudulento de los fondos del programa Petrocaribe, por el cual Venezuela suministra petróleo a bajos precios al país.